Y la cantidad de lluvia que cayó en el territorio nacional, producto del fenómeno natural conocido como ETA, estaría generando afectaciones en algunos cultivos. Darlin Telles nos cuenta mucho más. Miguel Pazquier, presidente de FECODESA, manifestó que producto de las lluvias que han caído en el territorio nacional, se ha registrado una afectación del 10% en la producción de postrera en Ginotega y la Segovia, así como las hortalizas también registran una leve afectación. Se ha visto afectado por problemas de enfermedades y por problemas de caída de grano. Según los reportes que nos han llegado, se habla de una pérdida de un 10%. Esta pérdida no es significativa en el sentido de que el periodo de siembra de postrera, los productores sembraron bastante frijol. Entonces, no va a haber problemas de menor producción con respecto al año pasado, por esta tendencia que hubo de sembrar más. Y en el caso del maíz no hay problema. Efectivamente, con la entrada, el primer efecto negativo que hemos contabilizado es el deterioro aún más de los caminos y la falta de acceso por varios motivos. Uno es por el tema de que hay ríos crecidos y no sabes cómo está el fondo del río por el tema de ríos, quebradas, inundaciones que tenés. Entonces, ha dificultado la entrada para sacar leche, principalmente en el monitoreo que estamos llevando nosotros. Este momento todavía es difícil cuantificar los lugares. Mira, tenemos problemas en Paiguas, en Huaslala. Hay algunas comunidades que no hay acceso, ya según la información que tenemos. Pero debido a que todavía continúa lloviendo, los productores no se han aventurado a ir a ver a la finca cómo está el acceso. Todavía está temprano para cuantificar la cantidad y los lugares. Pero sí tenemos reportes de que no tenemos acceso en Chontales, en Ciuna, en Huaslala, de zonas productivas. Pasquier afirma que todavía no hay estimaciones de cuántas son las afectaciones en los cultivos en la costa caribe. Para algunos productores dedicados a la siembra del frijol han tenido pérdida en esta primera siembra que hacen actualmente, en esa zona. No se tiene estimado la cantidad por la situación de incomunicación que hay con la zona. Pero la siembra que hacen para el periodo de octubre ha sido afectada por este fenómeno. Noticias 12, Darlene Tellez.